¿A que no lo vas a pisar? No 160 Y así es mis estimados Este día vamos a una rodadita Ahora sí que pues vamos con Sí, gente conocida 100% La vez pasada Pues ya ven que era Puro desconocido, que creo que sí nos los vamos A topar allá de todos modos Este día nos venimos en Celina Ahora sí somos varios Y Así es como comienza la nueva aventura Hay que ir también haciendo señales Cali ya se quedó muy atrás ¡Gracias! Se fueron por otro lado ¡Gracias! 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 Ahora sí, este club, bueno, esta rodada sí está bien organizada, con alguien bien al mando. Esas batalladas y no supe qué significan, ah, ciclistas. Esas batalladas y no supe qué significan. 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 ¿Qué? 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 Don Mario. ¿Qué? Don Mario. Porque se quedaron muy atrás. ¿Qué? Sí, pues que ya ves también la cena recta, creo que se levanta. Sí, porque a Don Mario se le estaba calentando la moto. Sí, porque a Don Mario se le estaba calentando la moto. ¿Qué? 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 ¿Estás retándome? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde se quedaron? ¿Están en qué? ¿Cómo? ¿Pero en quién? La de Don Mario Don Mario se quedó Kilómetro 33 se quedó Don Mario Pues vamos de regreso Ahí te paso este... Alex Él sabe qué onda Uy el cabal Le pedí chance hasta la Hasta la unta Dirígete hacia el este hacia carretera Manuel Dublado, León, Juárez Pues son 29 kilómetros Pues yo me voy atrás de ti Ya cualquier cosa pues El chiste es arrimarnos para acá Pues dile que vamos para allá Sí Dile que no conseguimos Ni camioneta ni... Oye mi Pedro No pudimos conseguir camioneta Ni los lazos No habrá algún ranchero por allá Y acá hacemos la cooperacha El chiste es nada más con que lo arrime acá A Santa Rosa Ok, ok Ok, porque aquí estamos esperando también al Hulk Y los demás pues no han pasado ¿Quién sabe por dónde se fueron? No, y ya todos... Ya todos se abrieron a la... Nada más nos dejaron... Está Alex y yo Ah, el Hulk Barre de regreso Ok, ok Ah, perfecto Si nosotros estamos... ¿Eh? Sí Sí, sí Pues están a 29 kilómetros O 24 No sé Están cerquitas hasta eso Pues acercamos para allá ¿Eh? Pues como veas Mira, yo me regreso Yo no tengo pedos Ok Sin más yo tengo que abrir mi changarro Desde las 12 Pero me vale... Primero está Don Mario No, pues vamos para allá, güey Vámonos Este sigo Se nos quedó Un compañero Y pues nos vamos a regresar No, contesta ¿Crees que ya la hayan hecho jalar? Iria empezó a sonar peor que la tuya esa Sí, Don Mario Ah, pues ya Tanto sangre que trae la chinga, ¿verdad? Lo bueno es que no se le amarró Como dice Y bueno, mis estimados Pues como ven Se nos quedó Un compañero biker Y eso es lo que se debe de hacer No como la vez pasada Que se queda uno Y ahí lo dejan abandonado Tirado Todos salen Todos regresan Esa es la Regla número uno Y la más importante Y aquí vamos a aprovechar Para poner nuestras luces de intermitentes Y hacerle el paro Para que sepan que Para que sepan que Estaremos remolcando Remolcando Neutrazo ¿Donde? ¿Que? ¿Donde? ¿Que? No como nada Y el viento la cabrón Pedro ¿Qué? Si quieres tú adelántate Para que llegues Y la pagues de volada Y para que le entre el aire Si estamos aquí nosotros lo escoltamos Y listo mis estimados pues aquí ya nos vamos despidiendo De esta pequeña aventura que nos aventamos este día Muy chingona Esto de las musas está chido Porque bueno puedes ir a nadar en ese laguito que se veía Un poco verde pero para refrescar un rato A ver si la próxima volvemos a ir y nos llevamos un trajecito de baño Entonces mis estimados hasta aquí el final de este video Espero haya sido de muchísimo agrado para todos ustedes Ya saben ahí les encargo su like En verdad nos ayuda muchísimo Y antes de despedirme no me quiero ir sin antes agradecerle A todos los usuarios que ven mis videos Y sobre todo los que se siguen suscribiendo En verdad con el corazón en la mano Muchísimas gracias Y solo quiero recordarles que el conocimiento es poder Bye Bye Chau 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 Chau